Nos estamos muriendo Nos estamos muriendo Cada vez nos falta menos tiempo Para que se acabe esto Y para ir al cielo o al infierno Para recubrir los contratos nuestros Están muertos y aburriendo Nos estamos muriendo Nos estamos muriendo Nos estamos muriendo No sabemos qué ponernos Si será enterado o en invierno Si nuestra soldata se le gira Tu poder nos ocupa el negro Si se lleva el blanco Se lleva el negro Nos estamos muriendo Nos estamos muriendo Nos estamos muriendo Nos estamos muriendo Boto a boto va y entre dos, de tener un turn de años, de que falta un año menos, nos estamos muriendo, nos estamos muriendo, nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo, nos estamos muriendo, nos estamos muriendo, nos estamos muriendo, nos estamos muriendo. Gracias.